Baby Granda, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿cómo estás? Un cordial saludo a la gente de Tu Punto de Encuentro. A ti pues es la primera vez que me toca debutar contigo en set, pero listo, genial, rico. Qué bueno que estés acá con nosotros, acompañándonos en Tu Punto de Encuentro, empezando otra vez aquí con ustedes desde el set. Y les cuento que hoy tenemos un tema súper importante y que a mí, la verdad, en lo personal, me agrada muchísimo. Y es todo ese tema de las cartas, de los ángeles, antes de entrar en vivo. Habíamos hablado de que trabajaba solo con ángeles. ¿Cómo es ese cuento de trabajar con esa parte espiritual, de conectar con esos seres extraordinarios, pero que están presentes entre nosotros? Bueno, lo primero es conocer y reconocer que desde el momento que nacemos, se nos atorgan nuestros ángeles guardianes, nuestros ángeles custodios, nuestro arcángel mentor. Entonces, desconocemos eso. Realmente no conocemos la influencia de estas energías. Por ejemplo, mi ángel de la guarda es el número 23 entre los 72 ángeles. Se llama Melael. Me acompaña todos los días entre las 7 y 20 y las 7 y 40 de la mañana. Y significa Dios que sana de todos los males. Ese es mi ángel de la guarda. Mi arcángel, yo nací un día miércoles, por nacer un día miércoles, el arcángel que rige es San Gabriel Arcángel. Recuerda que San Gabriel Arcángel es el arcángel de las buenas noticias, es aquel que le entregó la nueva María, fue la que le dijo que iba a conceber un hijo y todo lo demás. Y es al arcángel que se le pide sabiduría y quien maneja el portal de luz para trascender las almas que están en pena. Qué interesante. Y es real, muchas personas desconocemos eso. De hecho, yo en lo personal lo desconozco por completo. No sé cuál será mi ángel de la guarda. Y además que muchos televidentes también. Entonces, si usted quiere llamarnos, lo puede hacer a través del 205-9135. En ese momento puede marcarnos 205-9135, que estamos aquí en vivo con David Granda. David, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi ángel de la guarda? Bueno, para eso sí se necesitan varias cosas. Primero hay que organizar tu fecha de nacimiento, hay que buscar el día en el que tú naciste. Y obviamente, ya con base a esa información, nos vamos acercando a ello. Hoy en día existen, vamos a suponer, yo he sacado, bueno, este año por el tema de pandemia y todo lo demás, pues fue muy difícil. Pero en los años anteriores he sacado una revista que se llama Predicciones de David Granda. Y de hecho, en las predicciones del año anterior, saqué una revista donde estaba el ángel de la guarda de cada uno por su fecha de nacimiento. Entonces, era muy fácil, pues, acudir a ese tipo de informaciones, ¿cierto? Bueno, de igual manera, por ejemplo, si tú quieres saber el tuyo, me dejas tus datos hoy. Y la próxima vez que nos veamos, vea mi hijita, le mandan a decir que usted, su ángel se llama este y todo lo demás. Muy bacano. Me encanta mucho esa energía. En primer lugar, porque tenemos un ángel guardián, tenemos un arcángel. Encima de eso, tenemos un color con el que todos vibramos. Todos tenemos un color que es mi color, no es el color que yo creo. Lo que pasa es que todos tenemos una tendencia, por ejemplo, hoy en día la moda, entre comillas, con mucho respeto, la moda de la gente es vestirse de negro. Por ejemplo, sabemos que el negro es un color muy elegante, un color que se ve bien en algunos aspectos, pero cuando hablamos del plano energético, es un color que bloquea, es un color que no permite avanzar. Y, máxime, si la persona es víctima de malas influencias o cosas energéticas, automáticamente lo que hace es abrir la puerta para que te acabe. Increíble. Y muchas personas desconocen ese tipo de cosas. O sea, efectivamente. Y lo hacen sin pensar en todo ese campo espiritual que también nos permea y está rodeado. Exactamente. Y está con nosotros constantemente. Por ejemplo, si tú naces un domingo, tu color de vibración es el azul. Ok. Si tú naces un lunes, tu color de vibración es el amarillo. Si tú naces un día martes, tu color es el color rosa. Si tú naces un miércoles, el color es el blanco. Ese es el mío. Ok. ¿También naciste miércoles? Sí, nací miércoles. Muy bien. Si naciste un jueves, el color es el verde. Si naciste un viernes, el color es el rojo. Y si naciste un sábado, el color es el violeta. Ahí están los siete días de la semana. Genial. David, ¿qué se le puede preguntar a Los Ángeles? Bueno, muy bien. A Los Ángeles le puedes preguntar lo que tú quieras. Bueno, hablemos, por ejemplo, digamos, lo cotidiano de salud, dinero, amor, por así decirlo. Pero, por ejemplo, digamos, una de las citas que más me gusta es cuando hago una sinastría de pareja. ¿Sabes qué es eso? No. Una sinastría de pareja tomo varios elementos. La primera de ella es la parte astrológica de cada uno por signo y por elemento, correcto. Y la otra, lo que me muestran Los Ángeles, por decir algo. En la semana anterior atiendo a una dama muy enamorada de alguien, pero ya decía, pero es una persona que viaja mucho por su trabajo y por sus cosas. Y yo, bueno, vamos a mirar. Entonces, sinastría, tú tienes un elemento. ¿Tú sabes cuál es tu elemento o no? No. ¿Qué signo eres tú? Capricornio. Capricornio. ¿De qué día? Siete de enero. O sea, que eres tierra. Una persona muy terrenal, muy aferrada a las cosas de este mundo, muy dada para manejar finanzas y cosas por el estilo. De hecho, una tendencia es ejecutiva. Esa es tu línea, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú eres elemento tierra y vamos a suponer, tú te consigues una pareja de elemento juego, puede que en ese mundo sexual haya una fusión impresionante, el volcán se une con todo esto y es una erosión tremenda. Pero en el mundo de la comunicación es para que estén en disgusto todo el tiempo. O peleen mucho, o choquen, o no se entiendan. ¿Ok? Entonces, eso es lo que empezamos a llamar una sinastría. Posteriormente, utilizamos algo que se llama el cuadro de las relaciones. Ya uno lo tiene grabadito en la mente. Vamos a suponer, tú eres del mes uno, pero tú eras un novio del mes diez. Automáticamente, es una relación para que también tenga muchas dificultades. ¿Por qué? Todo el mundo, en la vida de cada cual, viene a cumplir un rol. Por ejemplo, tú eres de Capricornio, yo soy de Julio, tú eres de Enero. ¿Qué quiere decir? Si tú y yo tuviéramos una relación o fuéramos muy amigos, tú vienes a cumplir una misión en mi vida. Tú serías mi mamá. O sea, que vendrías a ser una persona o muy protectora conmigo o muy exigente conmigo. Y lo mismo pasa en el mundo de las relaciones. Con hijos, con hermanos, con papá, con mamá. Entonces, ahora tendría una señora, me decían, tengo muchos problemas con mi hija. Entonces, la señora era de septiembre, la niña era de agosto. Los dos meses están juntos, o sea, que eran hermanitas. Y si yo voy a mirar el rol de las dos, si tú le vas a hablar a tu hija, como la mamá, así, la niña no te copia. Porque energéticamente, tú no eres mi mamá. Sí, eso tiene un cuento bien tremendo. Entonces, ¿por qué hoy en día las relaciones fracasan tanto? Porque nos enamoramos de cualquiera sin conocer un mundo de cosas. Y cada cosa compagina. Y si yo no sé manejar ese tipo de situaciones o no conozco, la embarraste, por así decirlo. O te van a hacer relaciones muy tormentosas, donde hachan muchas dificultades y todo lo demás. Volví al tema de la señora que te contaba, que decía yo que su pareja viajaba mucho. Y cuando vamos y miramos, listo, vamos a mirar los ángeles que nos cuentan. Claro, tú sabías que esta persona es casada, tú sabías que esta persona tiene otra relación. Por eso es que él tiene que viajar tanto, porque tiene que ir donde su esposa y todo lo demás. Y era una persona totalmente reservada con ella. O sea, ella no conocía nada de su vida. Y si tú no conoces nada de mi vida, pues entonces yo qué te estoy tapando. Qué telón hay detrás de mí que yo no te estoy permitiendo. Entonces la señora quedó como muy impregnada y comenzó como a atar cabos. Pues con razón tal cosa, con razón tal otra. Con razón no lo puedo llamar a ciertos momentos, porque... Bueno, en fin, entonces, bueno, blanco es gallina lo pone. Entonces a los ángeles tú le puedes preguntar lo que quiera. Hay cosas que son normas, reglas que no se deben ni se pueden violentar. Como por ejemplo, digamos, ¿cuál es el número de la lotería que me lo va a ganar hoy? Bueno, aunque tú puedes pedirle a los ángeles un número. Pero el hecho de que el ángel te dé un número no quiere decir que va a ganar hoy. ¿Cierto? No, él te va a dar un número, simple y llanamente, hazlo. Pero la idea es que no te vuelvas esclavo del azar, ni mucho menos. Ahora, por decir algo, por ejemplo, preguntar ¿cuándo me voy a morir? ¿Cuándo se va a morir alguien? ¿Cuándo tal cosa? Y uno sí se da cuenta. De hecho, incluso cuando uno a veces está leyendo tarot, yo utilizo dos tarot. Este que es sencillito, muy lindo, muy bonito, dice mucho. Pero utilizo otro cuando la situación es muy difícil, muy crítica y que hay que averiguar muchas cosas. Ese sí me muestra a mí esta vida y la otra. De hecho, si va a haber un difunto, si va a haber aquello, si va a haberlo uno. Si tú estás en peligro y tú me dices, yo quiero saber si mi vida está corriendo peligro. Claro, piérdase, váyase, haga esto, o en fin, porque claro, tu vida está corriendo peligro. Atendía a una persona de Bogotá, una señora, hubo un problema muy fuerte con unos niños de abuso y de cosas. Ella denunció al tipo, el tipo la amenazó de que la iba a matar, de que hacer una cantidad de cosas. Y yo le decía, el tipo no va a hacer absolutamente nada. Simple y llanamente lo que tú tienes que hacer es también bajarle el asunto, porque si vos vas a poner a la persona a perseguirla y encima de eso, pues obviamente va a llegar el momento que la persona va a reaccionar. Deja que la ley ya se encargue de lo que tenga que hacer, ya pusiste el denuncio, todo lo demás, y simple y llanamente, con el dolor en el alma, aléjate del problema. Ese es el asunto. Entonces, cada cual, eso es una línea de vida, cada cual le dice el camino y el destino. David, bueno, yo creo que todos los televidentes, y yo también estoy esperando que hagamos una tiradita de cartas, a ver. ¿Alguna pregunta específica? A ver, ¿qué tal? No, algo así, en general. En general. Por ejemplo, entonces, vamos a hacer una tirada bien especial. Vamos a hacer una tirada y vamos a hacer una proyección del 2021, algo general. ¿De acuerdo? Algo general. Entonces, vamos a mirar qué nos muestra. Entonces, vamos a tirar 12 cartas, precisamente, porque vamos a evaluar el próximo año. Nunca, las personas que manejábamos tarot y todo este tipo de cosas, nunca teníamos la costumbre de preguntar por el destino de nuestro país. Ahora ya preguntamos por él, ¿qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué va a pasar por lo otro? En el mes de enero del año pasado, atiendo a una amiga que, ella vive en Australia. Y bueno, y resulta, pues, que sí, una situación y las vainas, y bueno. Entonces, ya lo último llega y me dice, bueno. Y por último, contame cómo va a ir en Colombia, que voy para allá, para la Copa América. Entonces, contame a ver cómo me va a ir. Eh, yo por más que le vea yo, yo en Colombia no te veo. Y me decía ella, pero cómo así, David, si yo ya tengo tiquetes y tengo todo. Yo no sé, pero vos no venís. Pero, pero, cómo, David, si yo ya tengo tiquetes, si yo ya tengo fecha de viaje y todo. Pero, pero nunca teníamos la costumbre de mirar. No, pues que cuando no había pasado una situación tan, tan masiva como esto, ¿cierto? Bueno, ok, entonces vamos a mirar, por decir algo, hoy es jueves, encomendamos las cartas al Arcángel San Rafael. Y vamos a mirar qué nos trae para el próximo año, este 2021. Vamos a hablarlo, pues, por así decirlo, algo muy general. Bueno, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, un año muy movido, un año de muchas sorpresas, un año de muchas cosas, pero va a ser un año que va a iniciar, por así decirlo, muy estático. Cuando hablamos estático es la economía muy detenida. Yo diría, yo me hago a la idea de que más o menos entre el 20 de enero, por ahí así, yo digo que nos encierran nuevamente. Otra cuarentena como la que tuvimos. Yo diría que se va más o menos por ahí hasta marzo. Yo diría que el sol comienza a abrirse más o menos a eso del mes de abril, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué sucede? El primer semestre siempre se ha marcado a través de la historia por ser un semestre de muchos gastos. Primero porque estamos llegando de vacaciones, muy aporreado, luego viene la época escolar, pero ahora todo va a ser distinto, a pesar de que muchas personas en esas áreas de pasear, de salir, es que nos enloquecemos y todo lo demás, correcto. Pero ese primer semestre, cuando termine, vamos a tener la oportunidad de evaluarlo y decir, uff, ¿cómo empezamos el año de duro? ¿Cómo empezamos el año de fuerte, de pesado? Económicamente, pues, va a ser un año algo complicado, pero también tú sabes que esto es más para unos que para otros. Tú sabes que hay personas que en la pandemia les fue sumamente bien, correcto. Hubo personas que lamentablemente perdieron sus negocios, se arruinaron y todo lo demás. Bueno, yo soy de los que creo. En la vida todo es mental. Yo soy un imán. Y en la vida yo atraigo todo lo que yo considero que debo de atraer. Por eso es muy importante el meditar, en ponerme en buena frecuencia. Al universo no hay que pedirle nada, al universo todo te lo entrega. El universo usted sabe que necesita. Entonces, simplemente al universo le decís, gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Todo esto es un aprendizaje. Cuando miramos el mundo desde otro punto de vista, decimos que esto se llama un karma mundial. Y cuando hablamos de ese karma mundial, cada uno de nosotros somos responsables de cada situación. Uno, cuando elegimos un mal gobierno, estás dispuesta a recibir un karma. Mira el pobre Venezuela cuántos años lleva en esta situación. Es un karma regional y nacional, así se llama. Entonces, este karma que estamos viviendo es un karma mundial. Es donde el universo también está comenzando a depurar una cantidad de cosas. Energéticamente esto tiene un cuento. Y es como si el universo estuviera haciendo un corte. Voy retirando a algunos, voy cayendo a otros. Exactamente. Ese es como el cuento. Las personas que de pronto, no hablemos del ámbito religioso, Dios no es una religión. Dios nunca vino a imponer cosas. Simple y llanamente no haga daño. Punto. No le perturbe la vida a nadie. Punto. Viva, sepa vivir y se acabó. Pero no. La religión es, ojo con esto. Esto está malo. Eso no se puede. Eso tal cosa. Pero el sacerdote cuando va y comete alguna cosita por allá, no eso está bien porque fue el sacerdote. ¿Cierto? No estamos juzgando a nadie, ni lo estoy diciendo por casos particulares ni un mundo. No, no, no. Claro que no. Sino que quiero decir que todo el mundo ve sus cosas convenientes desde su punto de vista y punto. ¿Cierto? Bueno. Entonces, terminando este año, muy importante sanar muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida, con la manera en cómo vivo, la manera en cómo pienso, la manera en cómo actúo. Y de igual manera, las maneras con quien vivo y de qué manera vivo. Si yo esto lo pongo en frecuencia, lo pongo en buena armonía y simple y llanamente me relajo, vivo bien, tranquilo, suelto toda tensión, todo fluye. Así es. Pero cuando yo hago esto, todo lo amara. Todo lo amara. Y a lo que... David, vos hablas muy bueno. Y yo creo que todas las personas ahí estamos diciendo, Dios mío, que hable, que hable, que hable. Pero entonces, en el programa de mañana que vamos a hablar de otras cositas, terminamos de dar la predicción. Vale, vale. Listo, que ya nos vemos.